Interpretación 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 Hermosa ¿Cómo te llamas, princesa? Yali Mar Yali ¿Qué edad tienes? Para los de confianza, Yali ¿Qué edad tienes? 28 años Amor Amor, nada más que te diga que queremos tu voz porque mira ahí lo que dice Tienes una increíble voz, una interpretación Genuina Y me encantó de la forma en que llevaste esta canción a ti Ok Mira, yo creo que ellos se deben sentir un poco apretados en cuanto a A estrategias A estrategias Sí, porque es estrategias Apretados, avergonzados y desbaratados Nosotros tenemos la nuestra y creo que una voz como la tuya y un nivel de interpretación Como el tuyo No merece estar fuera de esta compañía Gracias Gracias ¿De dónde eres? Venezuela ¡Epa! 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 Gracias ¿Con quién viniste? Vine con unos amigos, con esa familia que si eliges Como dicen por allí ¿Hace cuánto tiempo estas aquí en Chile? Cuatro años Cuatro añitos Pues nada mi amor ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Te acompaño! ¡Vamos! ¡Gracias por no virarse chicos! ¡Los amo!